Las compañías de telefonía móvil siguen siendo las que más denuncias acumulan de los consumidores. Hasta 130 reclamaciones solo en Galicia este año. Con solo una llamada nos damos de alta. Para darse de baja necesitamos unas cuantas más. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Quería darme de baja de mi línea telefónica. Esta situación podría formar parte de cualquiera de sus vidas. Algo aparentemente normal que se puede tornar en una auténtica pesadilla. Terriblemente impotente. Ana comprobó en primera persona el esfuerzo que supone darse de baja en una compañía telefónica. Fue el año pasado al dar de baja un pincho de internet, los típicos pinchos para conexión de los PCs. Tras tres meses de verano que lo necesitaban unos amigos que viven en Estados Unidos para contratarlo ningún problema. En ese momento dijeron que para la baja ningún problema, pero a la hora de la baja todo eran problemas. Y para comprobarlo intentamos nosotros mismos cancelar una línea. Un momento, por favor. Alba, ¿verdad? Sí. Alba, ¿cuál es la palabra clave? Pues ahora mismo no la recuerdo. Cada vez que pedía que me pasaran con bajas todo se cortaba. Entonces todo eran problemas y obstáculos. Ya. ¿Cuántos, cuántos no...? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Cómo estaría la gente que le ha atendido? Son tantas las llamadas que uno al final se aburraría por frustración y no sigue adelante. José Antonio continúa sufriendo las consecuencias de una oferta caduca. Pues un contrato firmado con una compañía telefónica ofrecido directamente mediante el cual se conseguían una serie de ventajas en precio, realizando una especie de tarifa plana que luego se regularizaba a final de año. Todo esto está muy bien. Al principio era realmente ventajoso. Había como un 15% de descuento. Pero la tarifa se queda obsoleta. Pero se ha cortado la llamada. Quería dar de baja mi línea de teléfono. Ticker, motivo de la baja, Alba, por favor. Pues porque estoy descontenta con el servicio. Nos damos cuenta e intentamos resolverlo de alguna manera, que se nos den explicaciones, pero ya ahí empiezan estas llamadas que no se sabe uno ni quién habla y nos dan otro teléfono y eso no es mi competencia. Desde la Unión de Consumidores de Galicia ya suman más de 130 en lo que va de año. Muchas veces el problema es el hacer las contrataciones por teléfono, que no tenemos constancia de lo que nos ofrecen y de lo que contratamos. El problema del consumidor es que no sabe muy bien por dónde, cómo reclamar. Y nosotros lo que hacemos es contactar con la operadora, solemos hacerlo por escrito, para que quede constancia de qué se hace. Un portavoz de la compañía telefónica asegura que el procedimiento es sencillo, se ofrece una contraoferta y si no es aceptada, el consumidor tendría 48 horas para enviar un burofax solicitando la baja. Los dos últimos años de este tipo de contrato, pues mucho tiempo en llamadas de teléfono, en redactar fases y correos electrónicos que no han servido para nada. Entonces empecé planteando la situación de cero, como si quisiera contratar. En ese momento otra vez me dijeron que no habría ningún problema para darlo de baja y ahí dije, pues eso es lo que quiero hacer. Y entonces otra vez empezaron los problemas y digo, no, tengo todo grabado, pues vamos por el otro lado. ¿Me escucha? ¿Hola? Sí, claro que escucha mejor. Yo le escucho a usted entrecortado. Amenacé directamente tras seis horas y finalmente me dijeron que bien, que harían un esfuerzo y que lo tramitarían. Es que como si las personas que hubiesen detrás de los teléfonos no fuesen solventes para solucionar el problema, ¿no? Siempre, si la operadora no nos da el número de reclamación, siempre debemos solicitarlo. No todo el mundo puede estar diez minutos sosteniendo una línea de telefónica en su trabajo. Vamos a intentarlo por sexta vez. Total, en las distintas llamadas, en los trámites para hacer el fax que nunca recibían, en las llamadas para preguntar por las reclamaciones, unas seis horas. Después de seis llamadas y varias jugosas ofertas, conseguimos dar de baja la línea. Seis, tres. Este es el número de fax. Exacto. En este número de fax se tiene que enviar lo que es una pequeña carta con su nombre. Al recepcionar esto ya nosotros procederemos a lo que es darle de baja a su servicio. Pero este trámite también tiene un coste. Por el envío del buro fax, copia certificada y acuse de recibo, pagaríamos casi 25 euros. Que tenga un buen día. Igualmente, gracias. Gracias.